Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Ahí está, vengase mi amor, vengase para que lo vean Aplausos para que no es la gente Nunca pensé que algún día Tú me pagarías como una traición Tu falso amor me dejó Llego del corazón Cuando más seguro estaba Me diste mi alma el golpe del sol Por lo que hiciste conmigo Y tras tu castigo Lo juro por Dios Y qué bonito baila este hombre Llego del corazón Con tus ardientes caricias Y tus brazos El golpe traidor Tu falso amor me dejó Llego del corazón Cuando más seguro estaba Cuando más seguro estaba En el agua Que el golpe trae Y en el avenida bendita Del poderoso divino ¡Ay, ay! Y aquí tenemos con nosotros A gran regimenía Inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falso amor me dejó Que falso amor me hace Ya no tengo Conmigo Niños que tuve desde niña Tú has vivido Todo el tiempo en la opulencia Pero nunca has conocido Un buen cariño Pues tus padres Me decidieron De tu vida Y por eso No te ocurre riquezas Desearás En barrio pobre Haber nacido Llego de ella Necesitas una vida Ven conmigo Donde estoy Y yo pensé A querer Como a nadie Te has querido Nada más Bienvenidos a este Más momento Organizado por el señor Alcalde El licenciado Rafael Tejada Y su consejo municipal Esperando que sea De su agrado Bendiciones para todos Los tantos Y cierto que eso los motiva Pero yo estaba viendo Que ni una Hacía que uno Papá Todo triste No dejaron La tristeza En la casa Y eso se deja amarrada Y se viene a divertir Buenas tardes Ya todos Creo que la mayoría Ya me conocen El señor alcalde No se encuentra Y estoy yo Como alcalde En funciones Pero de todas maneras Esta fiesta Es organizada Por Rafael Tejada Él dijo Aunque yo no esté Pero yo quiero Que los padres Del coyolito Hay que hacer En la fiesta Igual que las mamás ¿Verdad? Así que esta fiesta Hay que disfrutarla Esto comienza Esto comienza Así que bienvenido Cada uno de ustedes Disfruta Un momento Un momento Un momento Un momento ¡Aaah! ¡Yel doctor Rosita Alvides! ¡A ver si te fue! ¡Año de 1900 ¡A que me gustan los dedos! ¡Aaah! ¡Cantos doy! ¡Aaah! ¡Aaah! que tal lo quiero Que salgas hoy ¡Ay! Pero por qué Mami Tengo el presentimiento de que algo malo Se va a pasar ¡Ay mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¿Ya me pasó? ¿Qué me pasó? ¡Ay, mira! ¡Se me rompió la media, mami! Llegó y por ahí para pieza y la rosa se dividió. Cómo era la más bonita, Rosita lo despreció. ¡Rosita lo despreció! ¿Qué pasa, Rosita? ¿Bailas conmigo? No baila contigo, no baila. ¿Por qué no bailas? Porque hueles a cebolla. Pero, Rosita, si esta noche he venido perfumado, especialmente para bailar contigo. ¿De veras? ¡Hueles! ¡Ay, qué pero huele! ¿No te gusta, Rosita? Pero siento en fútbol y siete machos. Posante estar muerto alguno. Entonces, ¿no bailas? No bailo. ¡Hala, pobre perrosita! ¡Nomás despiros le dio! ¡Nomás despiros le dio! ¡A ver, no lo he hecho! ¡Nomás despiros le dio! Este monito no sabe contar. Atención al presión llamando el patrullo a la rosa y 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 la rosa. ¡Mira, no te salió un parrullo y comandante! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah! Paso de la autoridad. ¿Dónde esté el asesino? Este es. ¿Usted mató a Rosita? Sí, señor. ¿Y por qué la mató? ¡Ompimparme, traidor de amor! ¡Mira, mira, mira! Sí, señor. Sí, sí. A ver, ¿tiene la palabra el abogado defensor? Sí, montón. Señor juez, el señor del sur. Esa cara ingenua, de tonto, de idiota, desdichado. Hijo de su... Hijo desobediente. Oigan, abogado. ¿Me están defendiendo? Sí, señor. Gracias. Usted me saca... La plata. Como le decía, señor juez, señor del sur. Él no es el culpable. La culpable fue ella. Mujer. ¿Qué digo mujer divina? Mujer indigna. ¿Indigna? Sí. Se parió con sus encargos por obligar a que este hombre cometiera tal emblazada. No, señor juez. No, señores del jurado. No, juez. No, juez. No, juez. No, juez. No, juez. ¿Qué falta de que usted presenta? El abogado es inocente. Y por lo tanto pido para el inocente. Gracias. ¿Qué? La pena de muerte. Concedida la pena de muerte. O si no hay que matar mañana, que me maten yo una vez. El día en que la mataron, lo sí, le estaba de suerte. De los tíos que me dieron nomás, uno era de muerte nomás. Uno era de muerte. Hoy que en este mundo habemos niños tan pobres y otros tan ricos que nada puede infelir. Pues todo lo tiene, Dios mío, ¿por qué? No, juez. No, juez. No, juez. que han oído desmás cuando yo sea grande seré licenciado tal vez tan directo para que los dos puedan descansar y estudiaré con el estilo para que puedan descansar este es el premiado 70 un fuerte aplauso que ya salió aquí un premiado mucha suerte primo tres yo estaba esperando número 34 que gano que gano que estaba gracias gracias hola que gano que gano cual bobo cual bobo cual bobo que gano se lo saque poco la fe inmenso por eso participación y a ustedes por eso fría no me digan señor que usted lo caga por esta noche es un poco si yo se lo estoy sintiendo porque no se lo sacan para que no dan se lo vean se les pide la malicia y sepan que nada y se lo sacan y se lo sacan eres tan bello y sensual que no se si me iré ahora o mejor y si me iré y yo que te deseo amor y vivir y por que esta es la última vez que el orgullo puede esperar pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame para llorarte por eternidad Una tarde bonita donde desvejamos a los papacitos, a los padres, los reyes del hogar. Felicidades. ¿Dónde está el bolo? Más, que no me quiera. Arráname, besame. Y a su voz de tu brazo quisiera siempre estar. Dígame un beso, papacito. Marcita. No quiero verte yo. Es el dolor, enorme. Eso me ha quedado así. Es el esfuerzo de mi vida. un macho panzón a mucha onda hay que cuidarnos un macho panzón bien chulo que ven en la casa con la panza pelada enseñando los ombligos yo necesito un hombre que me haga feliz, yo no soporto más esta situación yo necesito un hombre no macho panzón venga voy a dar su regalo un becky él me queda bien cabal, miren, abrazo ¿está bueno el comido ah? ¿bien? ah, no, venga solo, solo para mí ah vaya el juzano lo tiene vivo o muerto vivo todavía vivo todavía mi amor soltero si para mí claro todavía tiene el gusano vivo o muerto para ella se interesa todavía se interesa todavía se interesa yo me quiero casar con usted ¿podemos casarnos? cambio los ojitos que me cambien los ojitos primero pero mija y si yo le digo que me quiero ir a vivir con usted me llevo miren en cuanto yo quiero tener 5 niños ¿creen que me responde usted? en una noche en una noche en una noche va 5 hijos 5 una cosita la mayoría de hombres tienen cintura de guacán si no la pueden mover pero estos dos caballeros me van a salir a mí me va a salir barba mi amor si papi yo ya lo guaché chiquito pero picosa mi amor ay y mi amor aquí papi usted bien guapo se parece a chente se parece a chanel es un pez no sí chiquito no se maten tú te gusta tú te gusta tú te gusta ¿y? tú te gusta tú te gusta tú te gusta cierto tu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!